Con la armadura de este guerrero tan poderoso y mi build de vitalidad y fuerza, voy a ser invencible. Let's go, amigos! Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde quiero hablaros de las 15 mejores armaduras del The Ring o al menos de las 15 que más me han gustado. Pero quiero ser sincero con vosotros, este es un top personal y lo que va a primar va a ser los fashion souls, vestir a la moda. ¿Y esto por qué? Pues porque las armaduras pesadas tampoco es que sean muchísimo mejores que las medias o que las ligeras, simplemente cuando una armadura pesa más protege más y te da más estabilidad para golpear mientras eres golpeado. Pero salvo casos raros donde hay ciertas piezas de armadura que te dan dos puntos más de inteligencia, dos puntos más de fuerza o alguna cosa extra, el resto de las armaduras o usarlas en conjunto pues da igual. Así pues, vestid como os dé la gana y bienvenidos a este top. ¡Vamos allá! Perfecto amigos, pues vamos a comenzar con una armadura chulísima que es la armadura de Maliketh. Recordad este jefe, esta bestia que nos atacaba de una forma tremenda como un auténtico Jedi que nos hacía sufrir tanto. Pues su armadura está muy chula y es bastante fácil conseguirla, aunque primero hemos de derrotar a este jefe y luego podremos comprar su armadura enia en la mesa redonda. ¿Pero esto qué es? ¡La locura, amigos! ¡La locura total! Otra armadura muy chula es la armadura del hermanado, una armadura de peso medio que representa a los gemelos entrelazados de oro y plata. Esta armadura del Derring es una de las más chulas del juego, ofrece defensas razonables y funciona muy bien contra el daño de fuego. Podremos conseguirla al comienzo del juego si matamos a D, cazador de los muertos, un señorito que aparece en Necrolimbo y que no es agresivo, o obtenerlo durante la línea de misiones de los cazadores de los muertos. Esta es la misión de Fia y es que resulta que después de ir al festival de Radam, Fia nos dará una daga y si se la ofrecemos a D en la mesa redonda, todo acabará fatal, D acabará muerto en una habitación y podremos conseguir su armadura. La armadura de caballero real fue usada por Loretta, caballera del árbol hierático. Se puede comprar a la lectora de Dosenia en la tabla redonda después de derrotar a esta señorita que es el jefe final del árbol hierático. Un jefe muy tocapelotas que nos ataca a caballo tanto con su arma como con hechizos. ¡No! ¡No! ¡Le tenía ya casi! Esta armadura me encanta, la armadura blanca del cañaveral o lo que es lo mismo, la armadura del samurái está hecha de tira de hierro sujeta y usada por los guerreros del este. Es una armadura muy muy completa de tipo medio, protege muy bien, es muy chula, viene genial y lo mejor es que se trata del set de inicio que tiene la clase samurai, así que la podéis conseguir nada más comenzar el juego. La he visto usar en speedruns, es muy buena y si resulta que habéis elegido otra clase, también la podéis obtener en la choza del mercader solitario situada muy al norte de Kaerin. Otra armadura genial que se compra tras matar al jefe respectivo es la armadura del señor del círculo, una armadura ligera que luce genial y que proporciona defensas aceptables. Como he dicho, se la podemos comprar a Enia en la mesa redonda después de derrotar a Godfrey, primer señor del círculo y guerrero Araloux o lo que es lo mismo, el Zangief de toda la vida de Street Fighter 2. Otra armadura que me encante, que me parece genial, es la armadura del caballero Kariano. Una armadura de peso medio con un gran equilibrio entre la defensa física y mágica. Se trata de la armadura de los caballeros encantados que una vez sirvieron a la familia real Kariana y podemos encontrarla en la academia de Raya Lucaria. Para ello deberemos viajar rápidamente de regreso al sitio de la iglesia del Cuco y dirigirnos a la sección del cementerio, específicamente donde se encuentra el gran ascensor giratorio. En el lado derecho de la entrada de la puerta miramos hacia abajo y tenemos que encontrar una plataforma a la que tirarnos. Caminaremos por un estrecho camino y encontraremos un montón de zombies adorando una estatua. Matamos a los enemigos y recogemos la armadura que está al lado de la estatua y así podremos vestir a la moda Kariana. Y si ya nos va un estilo más de armadura de tipo mago malote, mago poderoso, pues podemos elegir el conjunto de Alverich, el cual está engastado con destellos rojos que se dice que están formados por la sangre de los sacrificios y fortalece las hechicerías de espinas, ya que Alverich era un hechicero herético distante pero perturbado que se dice que se volvió loco por las lenguas burlonas durante su servicio en la mesa redonda. Y como conseguimos esta armadura de malo malísimo? Pues es bastante fácil conseguirla si sabemos dónde buscar, ya que está situada en la sala principal de la mansión fortificada en Leyndel, capital real, no tiene mucha pérdida y yo la encontré sin utilizar guías, así que si habéis llegado hasta este punto en el juego, lo más probable es que la hayáis conseguido. Hablando de armaduras poderosas, la que también es una armadura pesada muy potente es la armadura de dragón malformada, que me parece más chula que la anterior, tampoco es que me chifle tanto tantísimo, pero bueno yo lo usé en mi gameplay y resulta ser el conjunto de dragón malformado utilizada por los centinelas del árbol deformes. El tema es que después de que el gran dragón antiguo Gransax atacó, los centinelas tuvieron una epifanía y la única forma de proteger verdaderamente al árbol oro era convertirse en dragones, así surgió esta armadura. Podemos obtenerla fácilmente al final del juego después de matar al centinela del árbol, que está situado justo antes de Maliketh, por así decirlo, es el guardaespaldas del otro jefazo. Y bueno, si le derrotamos conseguiremos esta interesante armadura. ¡Ale, me machacó! Me machacó el tío, mamonzón! Otra armadura de malos malotes, bastante chula, macabra, que os puede servir para una build de invasor malvado, es la armadura de restos reales. Y la podemos encontrar en la tabla redonda, fuera de la acción de Hydeon Ofnir, después de vencer a Ensa cuando ésta nos invade. Si amigos, resulta que este NPC es un asesino que nos invade cuando conseguimos uno de los trozos del medallón que nos sirve para acceder a la zona secreta del árbol hierático. Una curiosidad de esta armadura es que repone lentamente los puntos de salud cuando la vida es reducida, así que puede ser interesante, pero sobre todo si queremos aparentarse en unos malos malotes. Otra armadura buenísima que es muy fácil de obtener y que tiene unas estadísticas de tanques geniales es el set de Lionel, utilizado por Lionel el corazón de león, cuya armadura podemos encontrar en la iglesia de la capital inferior en Leinden. Y se trata de una armadura impresionante, súper recomendable, una armadura muy pesada que podemos conseguir a mitad del juego, que tiene un aplomo extremadamente alto, lo que te permite atacar a través de algunos golpes enemigos. Una armadura que a mí no me gusta mucho estéticamente, pero que es muy, pero que muy poderosa. Como habéis visto en el top, la mayoría de las armaduras son bastante fáciles de conseguir, pero esta es muy, muy complicada de obtener, salvo que consultes guías. Pero bueno, aquí viene la armadura del centinela del árbol o la armadura del centinela agreste. Una armadura chulísima, muy poderosa, muy potente y de las mejores del juego, pero bueno, es complicadilla de obtener. Y se obtiene dentro de la tumba del héroe Aoriza, que está situada en las afueras de la capital. El tema es que esta mazmorra es bastante complicada de superar y hay unos carros muy toquepelotas que hay que destruir, en concreto tres. Y he consultado varias guías de cómo hacerlo, pero la mejor y la más sencilla es la que estáis viendo en la pantalla, que consiste en seguir un recorrido de tal manera, golpear a una estatua que escupe fuego hacia la izquierda y que después de golpearla subirá, pero ojo que también nos podrá quemar el culo. Y luego más adelante llegaremos a una zona donde están los carruajes y sin hacer nada los carruajes chocarán entre sí y recibiremos por fin esta super armadura y podremos utilizarla. Bueno amigos, tengo que deciros que ya estas armaduras que quedan todas me encantan y todas son buenísimas, en fin, os la recomiendo muchísimo. Y la siguiente armadura que quiero comentaros es la armadura del general Radan, una de las que más utilicé en mi primer gameplay de Elden Ring. Estamos ante una armadura pesada que cuenta con unas resistencias muy muy grandes y que podemos comprar a Annie en la mesa redonda por 36.000 runas después de vencer al general Radan, que es un toca pelotas que me hizo sufrir muchísimo. Otra armadura super icónica de Elden Ring es la armadura de Blight o la armadura del lobo, que se compone de las tres piezas de armadura, así como de una máscara que se consigue aparte y de forma separada. El tema es que la armadura, los guanteletes y las grebas de la armadura de Blight se pueden encontrar siguiendo la misión de Rani. Esta misión es bastante compleja de realizar, os dejo un link en la descripción a esta misión ya que la he explicado varias veces. Y después de un combate épico conseguiremos su armadura, pero ojo, ya que no tendremos su casco. Resulta que el casco, la máscara de lobo negro, se puede encontrar en un cadáver cerca de la torre de selubes. Fijaros en lo que hago en el vídeo y conseguiréis el casco de esta armadura tan chula. Aunque hablando de armaduras chulas e icónicas de Elden Ring, ¿cuál no nos podíamos dejar? Pues la armadura de Malenia, el boss más difícil de todo el juego. Un conjunto de armadura ligera hecha de oro que utilizaba Malenia la espada de Mikeia. Y que podemos comprar a Enia por 56.000 runas tras derrotar al jefe más complicado de Elden Ring con diferencia. El problema de esta armadura es que se consigue al final del juego y hay que vencer al enemigo más toca pelotas de Elden Ring. ¡No! ¡Ooooh! ¡Guau! ¡Y recupera vida! Fijaros, recupera vida cuando me pega la tía. ¿Y cuál es la última armadura que he dejado para el final de este top? Una armadura súper importante, súper icónica, que luce genial y que apareció la promoción del juego y pudimos probar en la beta pero luego la quitaron de las clases iniciales. La armadura del lobo sangriento, una armadura de peso medio con unas protecciones decentes. Y que se trata de la armadura que utilizaba Bargram, el lobo sangriento, uno de los primeros sin luces en visitar la mesa redonda. Si queremos conseguir esta armadura tan icónica, tendremos que hacer las misiones de la mansión del volcán y al obtener la penúltima carta, seremos enviados para ayudar al caballero Bernal a asesinar a Bargram, el lobo furioso y al hechicero errante Wilhelm. Y si salimos victoriosos en esta invasión, obtendremos este set de armadura del lobo sangriento y seremos los más chulos del lugar. Espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y os dejo otro en la pantalla que os gustará. Un saludo y hasta luego.